Aunque aún falta mes y medio para el inicio de la novena de la Virgen María, los promesantes ya recorren los mercados cotizando los precios. Es por eso que la dulcería de Freddy Chávez en Masaya está ofertando los paquetes que ofrecerá para las fiestas marianas. La oferta también sigue siendo la misma, están viniendo los clientes a cotizar, ya estamos entregando proforma en variedad, contamos con los 50 productos que tenemos, ofertando lo que es el huevo chimbo, el coyolito, el trocante, el churro, lo que es el ayotecnia, el enancita encurtida. Tiene un año de estar trabajando de cerca con el Ministerio de Economía Familiar, lo que le ha permitido crecer en su negocio. Es un año que nos algerimos al METCAN, nos ha promocionado bastante, nos ha servido la capacitación y el acompañamiento que nos han dado y les queremos decir muchísimas gracias por el apoyo que nos han brindado. Además del Mercado Municipal de Masaya, tiene otros puestos de venta. Aquí estamos ubicados en el Mercado Ernesto Fernández, exactamente frente a la Parada de Taxi, o los pueden buscar en el Parque Central, en el kiosco, aquí de Masaya, ahí tenemos otro módulo también, y también los pueden buscar en San Jorge, en el puerto que está allá de San Jorge, y ahí tenemos otro puesto también. ¿Poquito a poco vas creciendo? También estamos en el Mercadito Campesino, que es en Managua, los miércoles, jueves y viernes, y también nos están invitando al Parque de Feria, que también ya estamos yendo. Don Freddy ofrece los mejores combos de dulces ya armados solo para entregar la gorra en la celebración a la Virgen María. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!